Ocho familias residentes del sector Chacarillas de la comuna de Cartagena accede a energía constante y segura gracias a sistemas fotovoltaicos, lo que significa dejar la utilización de generadores a base de benzina. Esta gestión se desarrolló gracias al proyecto Energización con Sistemas Fotovoltaicos y Baterías, el cual se enmarca en la Agenda de Energía 2022-2026. Para la CENEMI Energía, Arife Mansur, este trabajo va en directo beneficio a mejoras en la calidad de vida de las familias incluidas en la puesta en marcha de este importante proyecto. Estamos muy contentos aquí en Chacarillas porque hoy día estamos viendo técnicamente cómo se instalaron los paneles fotovoltaicos a estas ocho familias aquí en el sector, otorgándoles la dignidad que necesitan, digamos, en el día a día. Y este es un proyecto que se trabajó a través del Ministerio de Energía con financiamiento subdere, llegando, digamos, a hacer una inversión de más de 90 millones de pesos. El proyecto, que fue postulado por la Municipalidad de Cartagena y financiado por la Subdere Valparaíso con un presupuesto de más de 98 millones de pesos, consistió en la instalación de ocho sistemas fotovoltaicos off-grid de 2 kWp con 14,4 kWh de almacenamiento en batería sillón litio UOPZ-UV, casetas, cercos, perimetrales, la normalización de los sistemas eléctricos interiores en cada vivienda y la validación eléctrica ante la SEC, representando un gran paso adelante para mejorar la calidad de vida de las familias de la localidad rural de Chacarillas. Para el alcalde de Cartagena, Rodrigo García, el camino no fue fácil para que las familias fueran beneficiadas. Hubieron varios intentos fallidos, primero con otras empresas, que también la propuesta era de placas fotovoltaicas, también con la empresa Energía Casablanca, donde había un costo muy elevado. Y hoy día a través de un proyecto con la Subdere, también respaldado por el municipio, junto con mi equipo técnico y el equipo de la Seremía de Energía, hemos podido ya estar hoy día visitando ya el término de este proyecto. Los sistemas fotovoltaicos instalados, además de entregar un suministro constante y seguro de energía eléctrica, generará ahorros significativos para las familias beneficiarias, ya que anteriormente utilizaban generadores de benzina para obtener energía eléctrica, lo que representaba un costo mensual muy elevado, ahora podrán ahorrar entre 70 y 100 mil pesos mensuales, mejorando significativamente su calidad de vida. Arnoldo Madariaga, en representación de las familias beneficiadas, indicó que es un sueño cumplido la materialización del proyecto. Es un cambio de vida muy notorio, es totalmente distinto. No es tan solo prenderle una ampolleta, sino es que son muchas cosas más lo que nos ofrece la energía eléctrica. Entonces, creo que también nos trae una economía al bolsillo, ya que hay muchos vecinos que estaban alumbrándose con un generador, que salía carísimo con el alza del combustible, y tener luz las 24 horas es una garantía para nosotros. Así que creo que Las Chacarillas cambia, cambia para mejor. Finalmente, Gloria Mayra, jefa de Subdere Valparaíso, indicó que es una alegría ver materializado un proyecto que une el trabajo del Estado con las comunidades. Finalmente, después de muchos años de el propio bregar, el propio cabildear, el propio ir a tocar puertas, consiguen los paneles solares y tienen por primera vez luz en sus casas. Y eso significa un cambio de vida fundamental. Entonces, es una alegría, es una contentura, como te decía antes. Y además porque, mira, muchas veces se dice que el Estado está llamado a hacer grandes cosas, ¿no? Y se piensa en grandes cosas, así como monumentales. Grandes cosas es preocuparse por el cotidiano de la gente. Y esto es una gran cosa.